Oh Dios mío, gracias Padre, gracias que con tu ayuda Señor Hemos salido adelante porque ha habido momentos difíciles que ya no podemos Pero con tu ayuda Dios salimos adelante Padre Ayúdanos Dios, yo necesito de ti Necesito mucho Padre Que tú me puedas seguir ayudando y bendiciendo Espiritual, material, como tú quieras papá No me dejes sola en el camino No me dejes sola, te lo pido Guíame tú, solo contigo Y eres vencedora del enemigo Hay momentos en que ya no puedo Dar un paso hacia tu presencia Pero al acordarme que me esperas En la que está vuelvo a dar fuerza Y al llegar a la meta Tú estás esperando Todo el que me dice Tu palabra, mi Jesús, yo te pido Mi Señor Nunca me dejé Sí Padre, sí Padre Sí Padre, gracias porque tú Señor Hasta aquí tú me has ayudado Ha habido momentos difíciles que yo ya no puedo dar un paso a tu presencia Pero con tu ayuda Pero con tu ayuda Pero con tu ayuda, con tu poder Yo puedo seguir adelante Y tú me dices Y tú me dices Tú puedes Sigue adelante, no temas Yo estoy contigo Yo estoy contigo Y no desmayes Gracias Jesús Gracias, te amo Dios No me dejes sola en el camino No me dejes sola, te lo pido Guíame Jesús Guíame Jesús Solo contigo Y seré vencedora del enemigo Hay momentos en que ya no puedo Dar un paso hacia tu presencia Pero al acordarme que me esperas Feliz la que está vuelvo a ganar fuerza Que al llegar a la meta tú estás Esperando todo el que me entiende Tu palabra lo dice Y es por eso Mi Jesús Yo te pido Mi Señor Nunca me dejes Sí, Padre bueno Yo te agradezco, Padre Que no tu Jehová de los ejércitos Nos sigas ayudando Con tu siervo Orando Clamando por mis regalos Y por todo tu pueblo Por aquellos pueblos Que hemos orado Y no los hemos conocido Y tú has hecho milagros Y tú has hecho prodigios, Padre Nunca me cansaré de darte Gracias, Dios Porque solo tú Tienes palabra de vida eterna, Dios Y tú has hecho milagros Gracias.